¿Vio a usted o le contaron en las condiciones que fue encontrado? Quiero recordar a mi hija como ella fue extrovertida, bonita, risueña, alegre. Es complaciente con todo el mundo. Es a Emily, yo quiero seguir recordando. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente ya ha sido muy, pero muy pedido en el canal. A pesar de que siento que ya se ha hablado bastante del caso de Emily Peguero en distintas plataformas, en noticieros, otros creadores de contenido del misterio también han hablado muchísimo de este caso. Ustedes me lo siguen pidiendo así que decidí complacerlos. Es un caso bastante extenso, tiene muchos detalles así que va a estar un poquito largo. Sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. La chica que estamos viendo en pantalla es Emily del Carmen Peguero Polanco, quien nació el 12 de junio del año 2001. Ella vivía con sus padres Genaro Peguero y Adalgisa Polanco en San Francisco de Macorys, República Dominicana. Su familia y amigos le decían Emily de cariño. Ella tenía dos hermanos mayores llamado Ladies y Sterling. Según sus conocidos, Emily era muy sociable, le gustaba hacer deportes y especialmente el básquet. Le gustaba ir a la escuela y sus padres solían protegerla mucho. Ella además le tenía muchísima confianza a sus padres. Eran una familia muy unida y a pesar de no tener muchos recursos, a Emily no le faltaba nada. La familia de Emily vivía en San José de Senoví, un vecindario en donde vivía gente de cualquier clase social. Casi al frente de la casa de los Peguero, vivía Marlene Martínez junto a sus hijos y su esposo Roberto. Es muy importante mencionar a Marlene Martínez de un inicio, puesto tanto ella como el resto de su familia también tienen mucho que ver con el caso de Emily Peguero. Marlene era una mujer de carácter fuerte, trabajaba en la política y ella fue diputada hasta el año 2016. Luego de eso pasó a ser subdirectora del Departamento de Migración y Pasaportes, por lo que era una persona con mucho dinero y rodeada de gente de poder. Marlene tenía tres hijos. Su hijo mayor Marlon Martínez nació en Estados Unidos y ambos vivieron en Nueva York hasta que Marlene se separó de su esposo. Posteriormente Marlene se casó con Roberto y se fueron a vivir a San Francisco de Macorís, en donde compraron una casa que justamente queda al frente de la familia de Emily. Marlene era una mujer muy ocupada, tenía varias propiedades y a pesar de que residía en San Francisco de Macorís, trabajaba en Santo Domingo, la capital, por lo que la mayoría del tiempo sus hijos estaban solos o con el personal doméstico de la casa. Al vivir tan cerca, tanto la familia Peguero como la de Marlene Martínez eran muy conocidas, no vamos a decir que sumamente unidas, pero sí se conocían bastante. De hecho, en varias ocasiones Adalgisa, la madre de Emily, cuidaba a los hijos de Marlene. En muchas ocasiones Marlene llegaba muy tarde de su trabajo, tenía que ocuparse en otras cosas, así que Adalgisa tomaba la responsabilidad de cuidar a los niños, de estar pendiente de ellos. Muchas veces los acostaba a dormir, cuando todavía Marlene ni siquiera había llegado de su trabajo. Todo esto lo hacía porque quería, porque le gustaba cuidar a los niños y ella no recibía ningún tipo de remuneración económica por ello. En el vecindario, Marlene era conocida por ser una mujer de carácter fuerte, también impulsiva y que no le importaba corregir a sus hijos delante de las demás personas, llamarles la atención o hablarles fuertemente. Las personas también de la comunidad solían decir que Marlene era una mujer que se movía también por el interés. Ella solía ayudar a las personas cuando quería conseguir votos, cuando algo fuese para su favor. Pero realmente la notaban a ella como una persona que veía a los demás como inferiores y que ella tenía una posición económica muy diferente. Debido a las cercanías de las familias, Marlon y Emily prácticamente compartieron gran parte de su infancia y crecieron juntos. Marlon era dos años mayor que Emily. A pesar de que había diferencias económicas entre ambas familias, Emily y Marlon crecieron juntos y se hicieron novios. Por otra parte, el padre de Emily trabajó durante un tiempo como guardaespaldas de Marlon, así que desde muy cerca él pudo conocer cómo era ella, sus actitudes. Era una mujer muy prepotente, tenía un carácter fuerte, así que a él no le gustaba mucho del todo que su hija estuviese saliendo con Marlon. Conociendo ya todo el entorno de la familia Peguero, es cuando Emily queda embarazada de Marlon con tan solo 15 años. Cuando ella se enteró de su embarazo, decidió ocultar no decirle nada a su familia. Ya para el sábado 19 de agosto del 2017, Emily ya tenía 5 meses de embarazo. Ese día, Genaro estaba trabajando y Adalgisa había ido muy temprano a la iglesia para ayudar con la limpieza. Esto lo hacía habitualmente. Como era muy temprano, Emily se encontraba durmiendo, mientras que su hermana Ladies hacía algunos quehaceres de la casa. En ese momento llegó Marlon y le dijo a Ladies que despertara a Emily que debían ir a la casa de su abuela. Emily decidió arreglarse para ir a casa de su abuela, pero realmente fueron a la casa de María Balbina. Esta señora era conocida como Liberetta, quien era una de las ayudantes domésticas de Marlon y quien la ayudaba además a hacer los recados de trabajo. Cuando llegaron a casa de Liberetta, entraron juntos al baño y Marlon obligó a Emily a hacerse una prueba de embarazo casera frente a sus ojos. Paralelo a esto, Adalgisa llega a su casa y se encuentra con que Emily no está allí. Adalgisa le preguntó a su otra hija que dónde estaba Emily y ella le respondió que Marlon había mandado llamar a Emily. Al cabo de un rato llega Marlon con Emily y decide encerrarse en una habitación con Adalgisa y la confronta y le dice que si ella no sabe que su hija está embarazada de Marlon. A lo que Adalgisa queda sorprendida porque de verdad no tenía ni conocimiento de que su hija estaba en estado. Ella empieza a decirle que pues la situación es delicada, que está preocupada. Con todo y eso y bastante molesta, Marlon dice que va a asumir la responsabilidad del embarazo de Emily, que su hijo se va a hacer responsable y que con todo y todo ella acepta a su nieto. Es así como al día siguiente Marlon le entrega 6 mil pesos a Adalgisa para que lleve a Emily a hacerse una evaluación médica a ver cómo está su embarazo. Al médico donde la llevan también está recomendada por Marlon, supuestamente es una doctora de su confianza. Ya siendo lunes 21, Adalgisa llevó a Emily a hacerse los estudios y la doctora le envió a hacerse también unos exámenes de rutina, el cual Emily se hizo al día siguiente porque debía ser en ayuna. En la ecografía el bebé se notaba sano y todo estaba perfectamente bien. Emily se mostró ante su familia contenta por su embarazo, esperaba realmente a su bebé e incluso ya le había puesto un nombre. Por otra parte, en general el padre de Emily todavía no sabía del embarazo de Emily, sino que se entera cuando Emily regresa con su madre a la casa, con los estudios y es allí cuando él queda tan sorprendido de la situación. Evidentemente no lo tomó bien porque era su hija menor, tenía tan solo 15 años y también al enterarse de que estaba embarazada de Marlon lo sorprendió y lo preocupó porque sabía que Marlon no era una mujer de muy buen carácter. Luego de eso el padre de Emily también terminó hablando con Marlon sobre la responsabilidad de él como hombre y que tenía que asumir. Por otra parte, también dijo que su hija no se iba a ir a vivir con él puesto que ella era menor de edad y se quedaría bajo su techo hasta que por lo menos ella cumpliera la mayoría de edad. Bajo todo este contexto es que llegan los hechos que da a conocer este caso. Ya siendo el miércoles 23 de agosto de 2017, Emily recibió una llamada de Marlon para ir a buscar los exámenes que Emily se había hecho el día anterior. Emily no acostumbraba a salir sola con Marlon, de hecho siempre tenían que las visitas hacerse bajo la vigilancia de los padres o de algún familiar, pero ese día ella fue con Marlon. De hecho, Adalgisa no se opuso, dijo que pues ya su hija estaba embarazada y Marlon era responsable, así que tenía que asumir esas responsabilidades como llevarla al médico, estar pendiente de las evaluaciones y todo ello y no se opuso. Emily terminó saliendo de su casa a eso de las 8 y media de la mañana, se despidió de su madre y le dijo que volvería pronto pues tenía que también ir a la escuela. Alrededor de las 11 y 30 de la mañana, Lady y Adalgisa empezaron a preocuparse y se pusieron frente a su casa esperando a Emily cuando vieron que Marlon llegó con su auto, pero no estaba Emily con él. Mientras analizaban el hecho, Lady recibió un mensaje muy extraño del celular de Emily que decía que Marlon la había dejado en el cruce de la bomba CNV y que se había ido a hacer unas diligencias con un tío. Este mensaje resultó muy extraño puesto que Emily constantemente mandaba las notas de voz, no mensajes de texto, y mucho menos lo mandaba con errores ortográficos. Ella escribía bastante bien y les pareció muy extraño que ella se quedara en una bomba y que se fuera con un supuesto tío, un tío que no tenían conocimiento de quién podría ser. Luego de recibir este mensaje, Lady fue a buscar a Marlon y le preguntó que dónde estaba Emily y él le contó la misma historia de lo que estaba en el mensaje, que Emily se había quedado en la bomba, se había ido con un tío, le describió una supuesta moto donde Emily se montó, le dijo el número de placas y brevemente le explicó cómo se veía ese sujeto. Según la versión de Marlon, Emily se acordó en el camino que los exámenes médicos no iban a estar listos, así que también él decidió pues regresarse, pero cuando iban a regresarse ella dijo que la dejara en esa bomba e incluso él dijo que también le dio unos pesos por si necesitaba dinero. Adalgisa al escuchar esa historia también se mostró un poco inquieta porque Emily no acostumbraba a hacer esas cosas y una de las que más le llamaba la atención era el supuesto tío con el que se había ido a hacer algunas diligencias. Por esa razón la madre de Emily decidió buscarla en la bomba CNV, pero no la encontró por ningún lugar. Decidió hablar con los empleados y revisar las cámaras de vigilancia y estos le dieron acceso. Ella empezó a revisar las horas y se dio cuenta de que Emily nunca había estado allí, no se le ve por ninguna de las imágenes, como tampoco se ve a Marlon en su auto ni mucho menos en una moto con las descripciones que él había dado. Es así como la familia de Emily empezó a preocuparse y empezaron a buscarla junto con la comunidad. Durante la búsqueda de Emily, Adalgisa se encontró raro que Marlon siempre estuviera en compañía de un abogado apodado Cheo. Los padres de Emily recibieron llamadas de varios números de teléfono diciendo que habían visto a la joven embarazada en diferentes partes de la ciudad. La desaparición de Emily llamó demasiado la atención a todos los medios de comunicación. La noticia corrió rápidamente por el hecho de que era una menor de edad y porque estaba embarazada. Y esta noticia no solo se conoció a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Adalgisa aprovechó también la atención de los medios de comunicación y expresó sus dudas con respecto al relato de Marlon y la suspicacia que esta historia le generaba. Debido a las declaraciones de Adalgisa, El 24 de agosto Marlon y su madre Marlon Martínez dieron también una rueda de prensa en un programa de televisión llamado Tocando Fondo. En esta entrevista ellos trataron de aclarar la situación, se mostraron también como tristes, estaban pidiendo el pronto regreso de Emily, pero esta grabación realmente se mostró un poco comprometedora e incluso extraña porque se notaba como que Marlon tenía un libreto aprendido, él estaba hablando de una manera muy extraña y por otra parte Marlon trataba como de llorar en esta entrevista, pero no lo lograba. Bueno, por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Dos días después de la desaparición de Emily, el 25 de agosto Marlon fue detenido por la policía bajo sospecha de estar involucrado en su desaparición. Las autoridades consideraban que su versión de los hechos era contradictoria y no se pudo comprobar nada de lo que decía. En las cámaras ni con testigos oculares. En una audiencia le dictaron tres meses de prisión preventiva. Una vez que arrestaron a Marlon y trataron de buscar respuestas de lo que había sucedido, decidieron investigar todas las propiedades de Marlon Martínez, quien es la madre de Marlon. Ella tenía varias propiedades, tenía un departamento ubicado en San Francisco de Macorís en el conjunto residencial Don Luis I. En este departamento a veces tenía inquilinos, pero desde hace siete meses Marlon lo estaba habitando porque ella estaba en proceso de separación con su esposo Roberto. Para el 28 de agosto la policía pudo allanar el departamento y a pesar de que no se conoció de manera oficial lo que se encontró dentro, extraoficialmente se hablaba de que se había encontrado un colchón y varias toallas llenas de sangre. Ya para el 29 de agosto fue detenido Kelvin Jiménez. Este era el guardia de seguridad del edificio, quien decidió colaborar y les dijo a la policía todo lo que sabía. Contó que el 23 de agosto había visto en las cámaras de vigilancia que Marlon había ingresado con Emily al edificio. Ellos no tomaron el ascensor porque estaba dañado, subieron cuatro pisos. La pareja ingresa al departamento, pero unas dos horas más tarde el portero ve en las cámaras de vigilancia cómo Marlon baja con un saco amarillo y esto le llama mucho la atención, a lo que el vigilante decide avisarle a Marlon Martínez y contarle lo que había pasado. Al día siguiente Marlon va a asegurarse de qué está pasando con su hijo puesto que evidentemente él no estaba viviendo con su madre y que él no tenía acceso a ese departamento. Ella va a abrir las cámaras de vigilancia y el vigilante le muestra todas las imágenes y ella se muestra como enojada, como diciendo qué está haciendo mi hijo, qué ha pasado. Cuando la policía pidió las grabaciones, Kelvin, el vigilante, le dijo que al día siguiente de mostrarle los videos, Marlon le dejó dicho que la policía se había llevado las grabaciones para investigar. Sin embargo, la policía nunca había ido a buscar esas cintas y la puerta en donde se encontraban las cintas de seguridad habían sido violentadas. Luego de esta declaración y bajo sospechas de complicidad, el 30 de agosto Marlon Martínez, la madre de Marlon, también terminó siendo arrestada. Después del arresto de la madre de Marlon, éste decide confesar a la policía lo que todos temían. Emily estaba muerta y según Marlon, él la había tirado a un vertedero de basura. Los investigadores fueron hasta el lugar que había dicho Marlon, pero no encontraron nada. Sin embargo, el 31 de agosto, unas personas que pasaban por una carretera en la comunidad de La Guama vieron al costado de la ruta una maleta. Lamentablemente descubrieron que dentro de la maleta se encontraba Emily. Su cuerpo estaba dentro de un saco amarillo y a su vez dentro de la maleta, en un avanzado estado de descomposición. Evidentemente, con este descubrimiento, hacen hablar también a Marlon y él empieza a contar su versión de los hechos de lo que había pasado con Emily. Él contó que el 23 de agosto fue a buscar a Emily porque ella lo había llamado insistentemente la noche anterior para ir a buscar los exámenes. Pero en el camino, en el trayecto de ir al hospital, ella empezó a sentirse mal, con dolores de vientre, a lo que él decidió llevarla hasta el departamento de su madre. Cosa que me pareció un poco extraña porque si se sentía mal, pudo haberla llevado al médico en vez de ir a un departamento porque él no iba a poder hacer nada. Sin embargo, él siguió contando que la llevó a ese departamento. Él no tenía llaves de la propiedad de su madre. Sin embargo, Marlon le había dado un juego de llaves justo al día anterior. Ambos subieron por las escaleras hasta el cuarto piso, pero Emily se quejaba mucho del dolor al punto de que tuvieron que parar en varias ocasiones. En su declaración al inicio, Marlon dijo que Emily había tenido un aborto espontáneo, pero más adelante cambió su versión y dijo que Emily se había tomado alguna bebida o algo para abortar, que ella no quería tener a ese bebé. Esto también se contradecía un poco con lo que había dicho a la familia de Emily, pues ella se había mostrado muy feliz, muy contenta con su embarazo. Como ya les había comentado, le había puesto nombre y estaba ansiosa por verlo. Siguiendo con el relato de Marlon, ellos llegaron al departamento. Emily se acostó en una de las habitaciones y él fue a buscarle agua, pero luego ella comenzó a sangrar mucho por sus partes íntimas, así que a él solo se le ocurrió meterla en la ducha para limpiarle la sangre, pero pocos minutos después ella falleció desangrada. En cuanto a la investigación, el cuerpo de Emily apareció al costado de una ruta una semana después de la desaparición, cuando Marlon y su madre ya estaban en la cárcel. Esto indicaba que habían otras personas involucradas en el ocultamiento del cadáver de Emily. Se pudo confirmar que la maleta había sido colocada en esa ruta recientemente porque nadie la había visto los días anteriores y no tenía indicios de haber estado ocho días en ese lugar. Durante las averiguaciones, la policía terminó arrestando a Henry Martínez, hermano de Marlon. También arrestaron a Sugel Polo, a María Valvina Rodríguez, alias Libereta, y a Simón Bolívar Ureñas, alias El Boli, todos por sospechas de colaborar en el hecho. Sugel y Libereta eran empleadas de Marlín y trabajaban en el departamento de Don Luis I, mientras que El Boli era el encargado de la finca. Libereta declaró que el 19 de agosto, Marlon fue con Emily a su casa y le pidió prestado el baño. Entraron los dos al baño y cuando salieron, Emily estaba como nerviosa y asustada, mientras que Marlon se notaba feliz y le dijo que ella le daría un nieto. Contó que además el 23 de agosto, en la noche, recibió una llamada de Marlon pidiendo ayuda para encontrar a Emily. Según Libereta, al día siguiente, el 24 de agosto, fue al departamento Don Luis I y se dio cuenta de que faltaba un trapeador casi nuevo que ella usaba, lo que le pareció raro porque nadie usaba ese trapeador. Además dijo que Marlon le estaba dando calmantes a Marlon porque estaba alterado y preocupado por la desaparición de Emily. Más tarde, ese día, Marlon le pidió a Libereta que buscara 100 mil pesos dominicanos con el boli para gastos de la finca. Esto no le pareció nada extraño puesto que ya en otras ocasiones ella le hacía esos mandados a Marlon. Por otra parte, los oficiales interrogaron también al boli quien decidió declarar todo lo que sabía. Fue su testimonio el que terminó siendo un factor determinante en el caso. El boli contó que Marlon se contactó con él a la una de la mañana del 24 de agosto y le dijo que necesitaba su ayuda y que estaría en su casa en 5 minutos. Es allí cuando Marlon llega a la casa con sus dos hijos pequeños. También llega Henry el hermano de Marlon y posteriormente llegó Marlon en su auto. Según el boli Marlon le contó llorando que Emily y Marlon habían estado discutiendo y que en medio de esa discusión Emily trató de empujar a Marlon pero en este empujo ella perdió el control y se cayó y se golpeó la cabeza lo que ocasionó su muerte. Marlon supuestamente le dijo al boli que entregaría a su hijo a la policía y que esto también le daba miedo le daba miedo que quizás si lo entregaran terminaran matándolo en la cárcel que le pasara algo malo pero el boli le insistió que eso no iba a ser así que mejor entregar a su hijo que además buscaran el cuerpo y lo entregaran a las autoridades. En esta conversación Marlon le decía al boli que no sabía qué hacer que quizás debería mandar a Marlon a vivir a Nueva York antes de que se iniciaran las investigaciones más a fondo sin embargo tanto el boli como Henry intentaban convencerla de que no iba a pasar nada malo y que mejor era hacer lo correcto. Al final concluyeron que al día siguiente Marlon se entregaría y diría dónde estaba el cuerpo pero que Marlon no quería que la policía encontrase el cuerpo en donde Marlon lo había dejado previamente así que ellos decidieron ayudar y acompañar a Marlon a buscar el cuerpo de Emily en donde lo había dejado y que la llevaran mejor a la finca donde ellos estaban llevó a Marlon en su camioneta hasta el lugar de donde había tirado a Emily y según cuenta el boli Marlon iba como si nada hubiera pasado puso música y no se notaba nervioso ni preocupado cuando llegaron al lugar Marlon buscó el cuerpo y lo montó en la camioneta el boli arrancó de nuevo y en eso Marlon le preguntó si él había matado a alguien una vez el boli cuenta que se quedó atónito con aquella pregunta cuando llegaron a la finca Marlon estaba saliendo a llevar a un señor que trabajaba allí para que no viera nada Marlon bajó el cuerpo de Emily de la camioneta y lo puso en el maletero de su auto y lo metió en el almacén de la finca el boli contó que tanto él como Henry no querían ver ni tocar nada porque no querían involucrarse luego de que Marlon llegó el boli y Henry se fueron a sus casas mientras que Marlon y sus tres hijos se quedaron en la finca ya en la mañana Marlon le ordenó que se hicieran cargo de la finca porque ella estaría muy ocupada con lo de Marlon así que llamó a Libereta para que acompañara al boli a buscar 100 mil pesos destinado a eso más tarde ese mismo día Marlon y su hijo le dieron una rueda de prensa en la televisión unos días después Marlon le dijo al boli que dejara el portón de la finca abierto y luego de unas horas le pidió que fuera a buscar el auto de Marlon a la finca para que lo llevaran a lavar el boli aseguró no saber quién había contratado a Marlon para deshacerse del cuerpo y que ese dato él no podía evidentemente compartirlo porque no tenía conocimiento el boli también confirmó haber escuchado varios comentarios por parte de Marlon diciendo que su hijo Marlon no estaba preparado para ser padre que todavía no sabía ni siquiera ni lavarse que no le caía tampoco bien Emily así que las expresiones de Marlon eran un poco fuertes y toscas con respecto de dirigirse a Emily y a su hijo luego de que todos los implicados pasaron varios meses en prisión preventiva se dieron las resoluciones de las acusaciones debido a su colaboración tanto el boli como Henry fueron presentados bajo calidad de testigos más no de imputados por su parte a su gel y libereta se les impuso régimen de presentación y prohibición de salida del país ya para el 26 de septiembre de 2018 más de un año después del asesinato de Emily se dio inicio al juicio en contra de Marlon y Marlon Martínez la fiscalía acusó a Marlon de cómplice por considerar que impulsó a Marlon a cometer el crimen además se le acusó de ocultamiento de cadáver y sustración de menores por haberse la llevado bajo engaño el 19 de agosto para hacerle la prueba de embarazo casera por su parte Marlon fue acusado por el homicidio y el aborto inducido durante el juicio el ministerio público buscaba determinar si el asesinato había sido premeditado la forense que realizó la autopsia de Emily declaró en el tribunal según esta evaluación la causa de muerte de Emily había sido por un trauma cráneo encefálico y una hemorragia cerebral debido al desangramiento y la fractura del cráneo se pudo determinar también que el golpe que había recibido la joven no había sido porque ella se hubiese caído sino que el golpe aparentemente ella lo había recibido es decir que alguien la había golpeado Emily también tenía contusiones y hematomas en sus piernas abdomen entre pierna los cuales habían sido causados en vida dentro de Emily también encontraron restos del feto tenía una contusión del cuello uterino y canal vaginal perforación del útero y órganos dispersos todo esto indicaba que se trató de hacer una fuerza muy grande en sus partes para provocarle un aborto también se llegó a decir en este juicio que la doctora que había estado atendiendo a Emily en el pasado que también era amiga de Marlene era cómplice de todo esto pero ella en el juicio dijo que no tenía nada que ver con la muerte de Emily que ella no estuvo allí ni presenció nada los padres de Emily también testificaron en este juicio y contaron cómo era su relación con Marlene y su familia al igual que Lady's la hermana de Emily quien declaró en el juicio todo lo que ocurrió el día que Marlene confirmó que Emily estaba embarazada según Genaro Peguero Marlene es una mujer prepotente que se cree superior a los pobres por tener dinero para la fiscalía Marlene y su hijo planearon todo el 22 de agosto un día antes del asesinato de Emily Marlene le dio las llaves de su departamento a Marlon con la intención de que él le practicase el aborto a Emily pese a que los videos de las cámaras de seguridad del edificio fueron robados las cámaras de otros complejos de apartamentos lograron captar el momento en el que Marlon y Emily bajaron del auto en dichas cintas se vio como Marlon bajó el saco donde posteriormente metió a Emily una vez muerta estos videos no se pudieron usar en el juicio porque se filtró a los medios y además porque se había demasiado borroso en la declaración de Marlon en el juicio narró nuevamente su versión de los hechos hasta que llegó el momento en el que debía decir qué hizo con el cuerpo de Emily allí él agachó la cabeza e hizo como que si estaba llorando también reafirmaba constantemente que su madre no tenía nada que ver con el caso todas las personas que estuvieron pendientes de este juicio se acercaban y constantemente le pedían a las autoridades que se hiciera justicia no sólo por la muerte de Emily sino también por su bebé no nacido este caso llegó tanto al público que incluso tuvieron que proteger tanto a Marlon como a Marlon de las agresiones posibles que pudieran sufrir ellos en la calle cuando lo estuvieran trasladando cuando ellos estuviesen llegando al juicio o incluso cuando estuviesen en la cárcel en medio de todo este dolor y tanto escándalo el padre de Emily también se vio envuelto en una polémica luego de que fuese arrestado por intentar ingresar al tribunal con un arma luego de varios retrasos en el juicio y de varias polémicas por corrupción y movimiento de influencias se dio por culminado el 31 de octubre de 2018 y los jueces se fueron a deliberar el 7 de noviembre de 2018 los tres jueces hallaron culpable a Marlon de homicidio actos de tortura y barbarie y aborto por otros delitos lo sentenciaron a la pena máxima que existe en República Dominicana que son 30 años a Marlon se le encontró culpable de los delitos ocultamiento de cadáver y sustración de menores la razón de esto fue porque no se hallaron pruebas suficientes que la vincularan al crimen directamente una de las cosas que la ayudó fue que ese 23 de agosto ella no se encontraba en San Francisco de Macorís porque se había ido a la embajada de España en Santo Domingo con la abuela paterna de Emily por esto Marlon fue sentenciada a tan solo 5 años de prisión sin embargo el 15 de mayo de 2019 luego de introducir una apelación la corte de San Francisco de Macorís le redujo la condena a solo 2 años de prisión para el 16 de septiembre de 2020 Marlon ya había cumplido los 2 años en prisión por lo que un juez ordenó su libertad inmediata por lo que actualmente Marlon Martínez está en completa libertad para el 29 de diciembre de 2020 la corte suprema de justicia ratificó la sentencia de 30 años de Marlon luego de que su defensa introdujera los recursos para apelar la sentencia e intentar que se anulara el juicio además la corte también ratificó la sentencia por 2 años de prisión de Marlon los cuales ya cumplió el caso de Emily fue extremadamente controversial por todas las cosas que se dijeron y por el nivel de cinismo de Marlon y su hijo pero también puso en tela de juicio la efectividad de las leyes dominicanas ya que la gente considera que las condenas no son suficientes y que eso debe de cambiar los padres de Emily se separaron luego de lo sucedido y su familia quedó completamente desmoronada a raíz del hecho Genaro su padre ha brindado entrevistas a diferentes medios en las que refleja el reproche y las culpas que hubo en su matrimonio y bueno amigos así concluye este caso estos fueron todos los hechos que se dieron a conocer públicamente es un caso realmente aberrante porque a pesar del acto de lo que ocurrió con Emily y de cómo actuó Marlon y Marlene también se pudo ver muchos problemas y corrupción en cuanto a política en cuanto a la justicia pero afortunadamente se pudo llevar a juicio y se pudo llevar a la cárcel a estas dos personas aunque siento muy en el corazón que la condena de Marlene fue muy poca siento que su participación fue mucho más de lo que se pudo relatar y de lo que se pudo conocer y comprobar y bueno amigos me gustaría más que nada conocer la opinión de cada uno de ustedes con relación a este caso antes de despedirme les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse aquí en pantalla también les voy a estar dejando todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo video bye bye chau